¡Alto! ¡No se muevan! Contra la pared. Siguieron al señor Royal desde el aeropuerto. Seguimos su auto. ¿Sabes, Pete? No habla igual que un ampón. Detecto un acento de Harvard. ¿Harvard? ¿Ahora se gradúan ladrones ahí? Departamento de Justicia. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Nuestro trabajo. Eso creían. Así es, Pete. Eso creíamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una disculpa formal? No, que no interfieran en nuestros hombres. No sabíamos que estaban en ese asunto. ¿Cómo entraron los federales en esto? Bueno, parece que el señor Royal cambió de bando. Ha estado volando periódicamente para hablar con los federales. Le piden que preste testimonio ante un gran jurado secreto. Pude informarte de lo que pasa con Royal Bill, pero este... fiasco solo demuestra que debemos estar en contacto. Sí, Fred. Tienes mucha razón. ¿Oyeron? Fiasco. ¿Entendieron? Все. Sí. Bueno, tacos.